Fausto Rosario de forma directa, que quiero felicitarte, feliz año 2013. ¿Cómo te terminó el año, Fausto? Muy bien, contento, porque por supuesto hicimos muchas cosas que queríamos hacer en el año 2012 y terminamos muy bien. Ah, qué bueno. Tenemos el tema de acento de esta noche dos en uno. Una auditoría de la Cámara de Cuentas a un hospital y un funcionario de quinta, porque no hay cesta, con más guardaespaldas que el presidente Danilo Medina. ¿Con cuál comenzamos, Fausto? Con este último, que es un caso casi anecdótico. Lo que ha ocurrido es que el presidente de la República, Danilo Medina, ha demostrado, por lo menos es un elemento distintivo de su gestión de gobierno, que se mueve con pocas personas y que es un funcionario, que es un presidente que no tiene tanta parafernalia, tanta espectacularidad como lo tenía Leónel Fernández. Y Danilo se mueve con apenas unas cuantas personas a su alrededor. A veces anda con dos personas nada más. Y hemos descubierto un director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, que se llama Rafael Martínez, que se mueve y presentamos el caso de que se movió a una comunidad rural de la provincia española llamada Bonagua. Y lo retratamos, le sacamos fotografías con cuatro espalderos y moviéndose en una jipeta de alto cilindraje, Chevrolet Tahoe, que es una jipeta carísima y que consume muchísimo combustible. Y entonces se mueve rodeado de personas que no le dan, por supuesto, ningún chance a nadie que se acerquen al director de Coramoca, a Rafael Martínez. ¿Qué temor puede tener él de que alguien lo agreda porque no le han mandado el agua? Bueno, lo que pasa es que él administra el bien más importante de la provincia, que es el agua. Ah, claro que no sabíamos que ese bien tenía un elemento de seguridad para el director tan relevante, tan importante como para que en un gobierno que ha dicho que quiere ser austero, él tenga que gastarse tanto dinero en protección como lo está haciendo en el gobierno de Danilo Medina. Esto es una cosa sintomática y lamentablemente vergonzosa. Tú sabes que Danilo prometió que iban a vender en pública subasta los vehículos de alto cilindraje. Bueno, ya tenemos uno ahí. Ahí hay uno, que es una muestra interesante. Digo yo, nada más que uno compara el agua con las drogas. Sí, ciertamente. Es una muestra tan importante y peligrosa como las drogas, digo yo. Pero digo que es un hecho sintomático y sirve para decir, bueno, Danilo Medina ha demostrado mucha cautela en este caso, pero los funcionarios que dependen de él, o en este caso uno de cuarta o de quinta categoría, anda con un equipo de seguridad realmente asombroso. Vamos a pasar a lo de la Cámara de Cuentas, que por lo que leí en acento, la verdad es que esto, lo que pasaba en el hospital Marcelino Vélez, era una cosa alarmante. Alarmante, verdaderamente alarmante. Es un caso de una auditoría concluida por la Cámara de Cuentas correspondiente al año 2010, pero que se ha dado a conocer en el 2012, en donde se demuestra, o por lo menos se evidencia, de acuerdo con los informes de la Cámara de Cuentas, que ha habido irregularidades en las compras de los medicamentos, por ejemplo. Irregularidades mayúsculas en la compra de los equipos del hospital, que además, todo eso se supone que está centralizado por el Ministerio de Obras Públicas, y aunque es un hospital regional, no debía de ninguna manera estar comprando equipos particulares para el hospital. Pero al mismo tiempo de que hay negocios dentro del mismo hospital Marcelino Vélez Santana, por ejemplo, según los técnicos de la Cámara de Cuentas, quien maneja la farmacia de ese centro médico, es el director, el doctor Delgado Valdés. Pero que lo maneja, no, que es dueño de esa farmacia. Que es el propietario, comprando plantas que declaran en un millón y tanto de pesos, y cuando se va en los registros, cuestan 300 mil pesos. Es decir, hay una serie de datos ofrecidos por los técnicos de la Cámara de Cuentas, que ponen en evidencia una situación de irregularidad mayúscula. Obviamente, por ejemplo, un dato, un dato, Nuria, hay en cuotas de recuperación que se cobran a los pacientes, creo que son 180 millones de pesos cobrados y administrados sin reportar el dinero o a Obras Públicas o al Ministerio de Hacienda. Y entonces ese dinero lo administra el hospital y lo gasta como le da la gana. Eso no es posible. Obviamente eso demuestra una irregularidad. Y si la Cámara de Cuentas sirve para algo, ¿tiene que ser para esto, por ejemplo? Por supuesto. Digo yo, Fausto, lo que está pasando en los hospitales es tan grave como lo que está pasando en todos los estamentos del país. Porque nosotros también hemos hecho de algunos hospitales que la Cámara de Cuentas le ha hecho la auditoría, y los desbarajustes y los desarreglos que hay, la verdad es que llaman mucho la atención y la preocupación. Porque se trata de la salud del pueblo, o sea, de las medicinas, de las cosas vitales para mantener el equilibrio armónico en la salud de un país. De la población. Es que hay hospitales con una precariedad realmente pasmosa. Es increíble. Incluso que el director de este hospital haya decidido echar más de 100 millones de pesos al zafacón, que son servicios ofrecidos a través de clientes que tienen, las administradoras de riesgos de salud, que no lo pagan, y eso se borra. Pues no es posible. Es decir, no tiene sentido, no tiene lógica, no hay racionalidad. Una cosa que es tan fundamental como la salud. Si hay una parturienta que va y recibe un servicio en una cama, por ejemplo, que no tiene sábana, esa persona tiene que llevar la sábana desde su casa. No puede ser. Nosotros logramos grabar a dos parturientas con sus niños en una misma cama, algo inconcebible a esta altura del juez. Muy, muy alarmante. Precario, imagínate tú lo que puede estar pasando con los casos de cólera en República Dominicana. Que hay detecciones o personas afectadas por cólera en muchos lugares. Bueno, ya saben, si quieren mayor información sobre esto que ha publicado Acento, precisamente pueden ir a su página. Gracias, Fausto. Muy amable. Muchas gracias, Núria. Buenas noches. Nosotros vamos a continuar con el programa. Bien. 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 ¡Gracias!